Son exactamente las 10 y 34 minutitos, voy al encuentro del Secretario de Seguridad, Jorge Bortolosi. Creo, creo, si mi información no es mala, todavía lo sigue siendo. Jorge, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María de Mínica, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿ha sido notificado usted de lo que se comenta periodísticamente? Es que se comenta. Bueno, dicen que usted no seguiría siendo el Secretario de Seguridad Pública, por eso le consulto. No, 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 no es decir notificado, pero usted sabe que en estas cosas, en la función pública, no necesariamente te notifican por una cédula. Son cuestiones de, usted sabe que son muchas cuestiones de hecho, y muchas que se despiden de la pública, y muchos que me dijo, me dijo, no me dijo, interpreta, entonces que en este aspecto me posiciona mucho más, usted sabe que la función de este gobierno, me lo ha ocupado otro, pero este gobierno fue planteada directamente por el gobernador, en la provincia, y no fue buscada por mí, y la permanencia en la función pública, todo hombre de bien, tampoco puede provocar, en este caso, entendemos que el consejo público debe tener político, ¿no?, la renuncia presentada, el primer día que asuma, o sea, que en ese aspecto, esa es mi forma de proceder. Claro, o sea, usted se da por apartado, podríamos decirlo así. ¿Sabe lo que pasa en mí, aquí, por eso me tomé toda esta mañana acá, estuve ayer, llegué a las seis y pico de la mañana de viaje, y bueno, pues de esta mañana estuve respondiendo un poco a la prensa, para plantear exactamente la situación real, ¿qué pasó? Pensando que, además, se habían dicho algunas inexactitudes, en función de mi prestigio quería, y de mi familia, también quería aclararla. ¿La podemos conocer qué fue lo que pasó? ¿Usted estuvo en Centroamérica? Es muy simple, yo pertenezco hace 32 años, en 3 años, al Club de Leones, a la asociación internacional del Club de Leones, y a una asociación internacional, estoy ocupando ya desde casi 15 años, 14 años. En función de la tarea pública que estoy desarrollando ahora, por supuesto que hoy baja numerosísimo viaje, que se produce entre abril, fin de marzo y junio. En términos de convenciones, encuentros, etc. Pero sí, uno priorizó aquello que quería que era estratégico, y así los tendió daños. Y una de ellas fue, la que desató esta situación, fue Nicaragua, y bueno, el bien de que es un lugar donde merece toda nuestra atención, por la diferencia de diferentes cuestiones que se vienen sucediendo, y en un momento en donde tenemos también un nivel de organización con todos los clubes, con la comunidad, y técnicos de gobierno. También así que, la primera actividad que tuvo el viernes, sobre todo el día jueves, el día viernes, o la noche, el día jueves, llega a Managua a las 10 y media de la noche, fue en un centro comunitario, en un barrio muy vulnerable, y bueno, estaban los integrantes del Club de Leones del Club de Managua, y por supuesto que estaba presente también Capitanich, el embajador de la Argentina, aunque no era general, y el consul ministro Estevez, estaba presente. Hablando en definitiva, lo que se está haciendo en la comunidad, y bueno, ahora, si no entiendo, siempre trato de comunicarle a los embajadores cuando está presente, y en muchos casos, le he pedido su acompañamiento. Por lo mismo, el último día que estuvo en Chávez, fue el día domingo. Por lo tanto, no me fui al Caribe, no fui a pasear, no fui a descansar, son viajes largos, de muy poco sueño, en donde uno tiene que motivar, tratar, analizar los temas con los clubes de PODES, en este caso, y todo lo que ofrece Lions para precisamente servir a la comunidad. Por ejemplo, aquí en Santa Fe, estamos trabajando, iniciando una obra muy importante, 100 mil dólares en Villocanía, en Más Pital, se hicimos una superior en San Javier, se hicimos otra de 80 mil dólares en La Tocquista, hemos trabajado en casi 50 mil dólares en Baja Visión, en Villocampo, y así están esparcidas las obras a lo largo y a lo ancho de esta provincia del país y del mundo. Entonces, con la espía filantrópica, yo hubiese podido hacer lo siguiente, de vacaciones, como hicieron otros colegas míos, otros funcionarios, haber hecho el día 7 al 25, tomando esos días, y estaríamos conversando de otro tema. Entonces, preferí estar, por ejemplo, lunes, martes y miércoles en Santa Fe, lunes iniciando un curso en la Universidad Electoral para Policiales y Penitenciarios, junto con la Universidad Electoral y de otros Estados Unidos de Nueva Jersey, en la que forma especialmente a los agentes del FBI, entre otros funcionarios, martes y miércoles, entre otras actividades, la Junta de Defensa de Seguridad Provincial el día martes a la tarde, pero el martes a la mañana, todo el día miércoles, entrevistando a los directores, a quienes se proponen como director, el mágico cargo, ¿no es cierto?, en la Fuerza, y escuchando la defensa que ellos hacían junto con el jurado, ¿no?, de su monografía, de su trabajo que tuvieron que presentar. Y jueves y viernes me fui, lunes pegó la vuelta, y el martes se estuvo aquí en la República Argentina, yo comenté, como dije que iba a estar la opción, que tal día martes al ministro, lo mismo le dije al gobernador, y le dije una foto en la escuela, junto con capitalistas, etc., todo bien, todo normal, nada raro, nada clandestino, nada escondido, no hay nada raro. Es decir, a usted, a usted, a usted, a los corruptos hacen las cosas escondidas, ¿no? Escúcheme, doctor, a usted, a usted, lo echó, lo echaron medios nacionales, principalmente, que empezaron a hacer de esto todo una trama, este, en contra del gobernador y demás, supongo que es eso. Sí, lo que pasa, me diría que la pública, supongo lo que la soporta, es decir, especial cuando cualquier cuestión puntual, pequeña, tiene una réplica nacional. Yo me acuerdo cuando pasó el día de la Lucea, hubo que poner la cara, de muchos, que estaban afuera, etc., bien, bien lo tuyo, pero como decía Ringo, hasta los banquitos te sacan. Pero yo no me arrepiento, de eso, por favor. Y de eso yo creo que sí, que hay funcionarios, o hay, o hay, sí, funcionarios que ya tienen la espalda para, 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 para sostener. Y otros funcionarios que, cortan la pared, cualquiera, y tal, que mete, a la primera sangre, como decíamos, a la primera sangre, ya, 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 cualquiera que mande el tweet, ya terminan expulsando a los funcionarios. Pero, insisto, a mí no, 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 nunca me subyugó, este, la, la, el empleo público, en cuanto a, 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 La última pregunta, porque estoy, mientras lo escucho con atención, viendo cosas que, eh, están ya tuiteando, publicando mis colegas. Eh, usted, creo que a Rosario 3, le dijo que era un chivo expiatorio, y que en realidad, buscaban distraer, la infiltración narco en la policía. ¿Me lo puede desarrollar, por favor? ¿Por quiénes buscan distraer, y por qué es el chivo expiatorio? Mire, eh, es un tema que, no, con lo que le manifesté, no tiene la entidad, como para que, después de 72 horas, ven a hablar, de estos temas, del policía que vendía las armas, de la denuncia, que no sé en qué habrá quedado, la media regional 2, pero sí que desplazó, a las autoridades del momento, este, a la infiltración que tiene, la edición en Santa Fe, de datos, según, los fiscales, a cierto grupo, o cierta barra, de club de fútbol, de Santa Fe, que la está avisando, dónde van a llorar, y sin ver a hablar de esto, y la tremenda, de la tremenda, este, de inseguridad, que estamos viviendo, este, está hablando del viaje de verdorosis, si realmente, en este 72 horas, no hubo ningún hecho ilícito, sinceramente, yo vuelvo a tomar el avión, y viajo a Nicaragua, todos los días, para que esto, para que esto sea así, yo creo que el tema, no es este, y seguramente, con el transcurrir los días, la madre de niña, como en las películas, o en las novelas, este, en las novelas, policiales, este, siempre dice, ¿a quién interesa el crimen, no? ¿a quién le interesa el crimen, a quién le interesa que yo me vaya, a quién le interesa que uno continúa con una tarea, me voy a equivocar, disculpe, ¿no? Doctor, me voy a equivocar, pero, si yo tendría, desde afuera, que decir, a quién le interesa que usted se vaya, no tengo dudas, que es a los narcotraficantes, yo digo exactamente lo mismo, pues insisto, que hay mucha infiltración, evidentemente, hay un, un doble comando, en algunos aspectos, en algunas medidas, que dice, ¿cómo puede ser así esto? ¿Cómo puede haberse dado esta decisión? ¿Y a quién beneficia? ¿Cómo podemos trabajar de esta manera? Da la sensación como que trabajamos para el venido. Y bueno, yo creo que sí, que esa es un poco la cuestión. No es de coordinar, como se está trabajando muy fuerte, una vez más, entre fuerzas federales, con todo el apoyo que nos está dando en el estudio de Ciudad de la Nación, y las fuerzas provinciales, estamos nosotros desperdiando los esfuerzos. Por eso no tengo ninguna duda, porque esto es un reclique, por más que funcione y excepcional que hay aún en el tema de seguridad, no tengo ninguna duda, que este es un ir y venir, y los que no dudan, o los que duelen que den un tiro, son los narcos. Ellos siempre van para adelante, y consiguiendo el objetivo. no solamente ellos, sino que ellos que tuvieran el interés económico, y que ese negocio sea fructífero. Lo último, y me preocupa, que si esto es así, es porque realmente hay una infiltración muy grande, en los distintos niveles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo hay? ¿Doctor? Sin ninguna duda, por acción o por omisión, usted sabe que acá hay mucho dinero en juego, hay mucho dinero, este es por acción o por omisión. Yo digo que sí, de lo contrario, las cosas no se darían con tanta facilidad. Apenas siguen diciendo, y lo primero que nos propuse, ¿qué pasa? ¿De dónde sacan tantas? Cuando el servicio penitenciario tenía 800 municiones, para todo el servicio penitenciario, una sola banda, la economista, ese que estaba en el terminal de Rosario, ¿se acuerda? Que había sido un socio de Exodio y Tujol, y esa sola banda tenía 2.500 municiones. Ya na ja. Exacto, y esa sola de él tenía 2.500. Perfecto. ¿De dónde sacan tantas municiones? Hay armerías, hay uno que presta los carnets, hay roba, hay sustracción. ¿Cuántas balas tenían? ¿Cuántas municiones? ¿Cuántas municiones deberíamos tener nosotros en los depósitos? ¿Cuántas armas deberíamos tener nosotros en los depósitos? Bueno, finalmente el otro día dije que hay un escándalo, y la situación, el hallamiento en España de año, el año pasado, la imputativa de los otros días, ha sido el país de un empleado penitenciario, no tan claramente, no solamente la corrupción, sino también, cómo direccionan ciertos mandos a esas personas para que cumplan su cometido. Bueno, no todo es tan, tan lineal, hay un entramado, y hay numerosísimas bandas, pero en definitiva, lo peor que puede ocurrir cuando la policía también se da cuenta que aquí hay mucha gente que vive en la contra. Doctor Bortolossi, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con el secretario de Seguridad Pública, que ya no lo es, él dice, el día que asumí yo le dejé al gobernador, me llamó el gobernador, bueno, él tiene mi renuncia a disposición para cuando lo crea conveniente, pero me parece que dijo un par de cosas interesantes. Está Marcos, vamos a él. Gracias.